A lo largo de la historia han sido diferentes los tipos de roble para envejecer el whisky. Les presentamos los principales. El roble americano, por excelencia, el más usado en la industria por su longevidad y madera permeable. Este nos aporta unas notas a vainilla, a caramelo, a coco y muchas más. También encontramos el roble español o es jerez. Este, muy usado hoy por la industria para hacer afinamientos o finish. Nos genera unos matices a nueces, frutos secos, pasas y algunas notas cíclicas. Y por último encontramos el roble francés que nos va dando las notas a pimienta, a clavo, a canela, a cedro y algunas especies. ¡Salud!